Realmente encontrarnos con los productores, este contexto, viendo que tenemos que seguir adelante, viendo que tenemos que producir, producirlo bien y además también venderlo bien. Por lo tanto, se habló, escuchamos las inquietudes de los productores, escuchamos también las críticas de los productores. Esto es el camino que tenemos que seguir de acuerdo a lo ordenado por ellos y tratando de que tengamos resultados positivos de ahora en más. Bien, ha dado a conocer algunos detalles, como por ejemplo el tema de las semillas, qué es lo que ha comprado Salti, qué es lo que ha comprado Jujuy y pasa a ser un tema preocupante. Claro que sí, lo venimos advirtiendo y esto lo hemos dicho, no solamente en reuniones de unidad coordinadora, también lo hemos dicho en la reunión de lunes. Nosotros tenemos una baja muy grosera en lo que hace a la semilla adquirida para poder semillar y empezar con los almácigos y eso nos va demostrando una depresión muy fuerte en la superficie plantar. Entonces lo nuestro es llevarle a los productores que este año se debe hacer el esfuerzo, se debe seguir porque las condiciones en cuanto a la demanda parece que están. Todo cambia hasta diciembre, pero entendemos que hoy el tema es no quedarse, seguir adelante, mantenernos, estamos vivos, producir y creo que vamos a poder estar mejor. Bien, con relación al acuerdo productivo, ¿qué se puede decir, doctor? En ese sentido, bueno, dentro de lo que ha sido lo posible y el precio máximo a lograr logrado en la reunión de precios, se lograron. Primero, que no existan precios diferenciales para que no tengamos mayores problemas y menoscabos en lo que hace al fondo especial que le correspondería a Jujuy en el reparto nacional. Y segundo, este compromiso de preasistencia, tanto en insumo como económica, para todos los productores tengan o no deuda, de las cuales ya lo hemos citado para el próximo martes 21, a los tres acopios, de modo tal que se empiece a trabajar organizada y ordenadamente con esto. ¡Gracias!